Esta pareja de emprendedores barranquilleros quiere demostrar en el tanque que sus productos podrían abrir una nueva categoría en el mercado y cambiar las reglas del juego. Hola, tiburones. Mi nombre es Tatiana y él es César. El día de hoy queremos contarles un poco de Enfemenino. En Enfemenino investigamos, desarrollamos y comercializamos productos para el cuidado de la zona íntima. Nuestra experiencia nace de la industria farmacéutica, donde evidenciamos que actualmente existen productos básicos para el cuidado de la zona íntima, pero existen necesidades que no los cubre ni la industria ni el mercado existente. Actualmente, nosotras las mujeres utilizamos alrededor de 15 productos para nuestro cuidado personal. De esos 15 productos, solo uno es utilizado para la limpieza exclusiva de la zona íntima. Fue de esta manera que nos dimos cuenta que estábamos creando una categoría que no existía en el mercado, la cosmética vaginal. Un ecodetergente textil que limpia la ropa interior y además deja una barrera protectora entre hongos y bacterias y un lubricante íntimo, que adicional al confort sexual, brinda una hidratación máxima en la zona íntima. Esta categoría hoy tiene tres productos listos para salir al mercado. Un aclarante íntimo, un exfoliante íntimo y una solución prebiótica íntima. A la fecha, hemos vendido 5.080 millones de pesos. ¿Y cómo lo hemos hecho? A través de nuestra boutique especializada en Barranquilla y a través de nuestro e-commerce, que lo lanzamos en el 2021. Hoy queremos compartirles el 15% de nuestra empresa a cambio de 350 millones. ¿Este año cuánto esperan vender? ¿Cuánto ya han vendido y cuánto esperan vender? 2.021, 945 millones de pesos y 2.022, 780 millones de pesos. ¿Cuál es nuestra estimación para final de año? 1.200 millones de pesos. ¿En femenino vende otras cosas o son estos productos que nos vinieron a contar hoy? Es muy buena tu pregunta, Andrea. Nosotros el 90% de la venta está generada en en femenino. Tenemos una línea que es una línea pediátrica que es Babayé. Esa vende el 10% de la venta total. Nosotros no utilizamos fragancias. Las texturas son fórmulas más, por ejemplo, esta que está usando Alex es como más emoliente, es más ligera. ¿Esta para qué es? ¿Qué dice calmante corporal? El calmante corporal es un producto que se utiliza, lo utilizamos nosotras las mujeres en la etapa de pronto de lactancia, cuando está la turgencia mamaria, para la relajación de las piernas cuando hay hinchazón. Es en una etapa en particular donde nos sentimos como un poco más como reteniendo líquidos, digámoslo así, y genera una sensación de relajación y frescura. ¿Qué tipo de control hay para que esto, pues obviamente no sea dañino, tóxico? No sé si tenéis que pasar por algún tipo de licencia de... Maravilloso. Claro que sí. Todos los productos tienen un pH vaginal equilibrado. Se normalizan en laboratorio, se equilibran para que no ocasione una infección vaginal, que es lo que normalmente nos ocurre a nosotras las mujeres, a todas, en cualquier etapa de nuestra vida. ¿Cuál es su producto estrella? Todos son estrella, pero la escuma de higiene íntima es guau. ¿Cuál es el producto ganador? Ya lo dijeron, la espuma, pero ¿cuántas de sus ventas hace ese producto? El 45% de nuestra venta es la espuma de higiene íntima. Tenemos dos referencias, para niñas y para ya mujeres que no es niña. Y la gente cuando compra, ¿cuál es el ticket promedio de la compra en tienda? 115 mil pesos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos productos están comprando? Alrededor de tres a cuatro productos. A mí me gusta y estoy dispuesto a ir con esa oferta. Tengo una sola pregunta. ¿Ustedes son pareja? Esposos. Esposos. Tenemos dos hijos. Perfecto. ¿Y quiénes son los dueños de esta compañía? Nosotros. Nosotros dos. Ustedes dos. Serían ustedes dos y yo, centro de inversionista. 350 por el 15. Sí, es una buena valoración. Esto es a lo que yo me dedico. Ustedes realmente lo que necesitan es construir una marca grande. Para construir esa marca necesitan tiendas, pocas. Y lo que necesitan es conseguir canales de distribución. Esa es la única forma de crecer esto de 10X. Y eso es lo que yo sé hacer. Yo tengo otra oferta. Yo he invertido en lo que va a ser el marketplace de belleza más grande de Latinoamérica. Yo me comprometo a meteros en ese marketplace. Y cuando consigamos unas ventas en ese marketplace de 350 millones de pesos, me dais el 15% de la empresa. Yo les digo una cosa. Yo les voy a hacer una oferta. Nosotros atendemos 17.000 farmacias. Creo que el negocio de las farmacias es muy interesante para el negocio de ustedes. Yo también les doy el 15% por los 350 millones. Vea, creo que tienen muchas cosas que me gustan a mí en un emprendimiento. Una, es un gusto impresionante. Es como que me fascina. Pero les iba a ofrecer 350 por el 20 porque creo que tienen todavía muchos retos. Creo que mi oferta no es mejor que las otras. Me preguntan frecuentemente qué busco un emprendedor a la hora de invertir. Y la verdad es que ustedes hacen check en absolutamente todos los factores que yo buscaría en un emprendedor. Pero en este caso yo tengo que preguntarme qué les aporto yo realmente. Y yo debo reconocer en este momento que de todos los que están acá, soy el que menos les aportaría. Entonces, me duele el bolsillo, pero con la mano en el corazón estoy fuera. Ofertas válidas por los siguientes 10 segundos. 10, 9, 8. Miren, de verdad que para nosotros esto es maravilloso. Estamos muy emocionados de que ustedes nos retroalimenten con esto y que logramos aquí que hay dos mujeres maravillosas que se sensibilizaran y conocieran un poco en femenino. Eso para nosotros es lo primero, que más mujeres nos conozcan. Yo ya estoy fuera. Ya pasaron mis 10 segundos. No, solamente quisiéramos. No importa. Así funciona esto, lo siento. Así funciona, se adaptan. Tienen tres ofertas y yo les voy a decir por qué la mía es por el 20 y no por el 15 como ellos. Porque yo el único producto que uso es este, el de lavar la ropa interior. Para mí eso es suficiente. Yo el resto uso el producto normal. La verdad es que lo que acaba de decir André tiene bastante sentido. Yo también voy a estar fuera. Estoy fuera. Entonces, les quedan dos ofertas y no están malas, vea. André tiene el canal de distribución muy específico y yo ya lo queijo más. ¿Podemos conversarlo un par de minutos? Obvio, sí. ¿Y qué tal les parece esto que nosotros hablamos con Tatiana? Que se sume André y Hanoi a la participación. Les damos un 20% y lo dejamos en 350 millones. Pero es que Hanoi no quiere poner plata. Entonces, yo no tengo que generar 350, entonces yo generaría 175. Aceptaron mi oferta, pero les gustaría que también estuviera Hanoi. Totalmente, claro. Porque ellas nos enfocan en lo que nosotros hemos querido, que es la expansión y salir. Pero tiene que poner plata. No, yo no voy a poner plata. ¿Y Andréa? O sea, yo os pongo la entrada en el Marketplace. Yo sí, claro, yo sí pongo los 350 por el 20. Si lo que queréis es plata, entonces os tenéis que ir con Andréa. Si lo que queréis es empezar... Y después hacemos un negocio con Hanoi. Si lo que queréis es empezar a vender más mañana por e-commerce, es conmigo. Hanoi les está ofreciendo un negocio de comisión, pero en vez de efectivo le dan acciones en la compañía. Lo entendemos. Lo entendemos. Sí, por eso. Entonces, se dan conmigo y después hacemos el negocio con Hanoi. Claro, así es. Tenemos un trato. Gracias. Gracias. Gracias, André. Gracias. A ustedes también. Muchísimas gracias. Muy buen pitch. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Sabemos que el femenino, después de este aporte que va a hacer a Andréa y de este complemento que va a generar con el femenino, la vamos a sacar del estadio. Aquí al final, por mucho que quieran un socio estratégico, vienen a por plata. Porque yo esto mañana se lo pongo a vender y han triplicado ventas. Ah. Les han quedado con la plata. Gracias. 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 Gracias.